Este es mi sistema completo de productividad, cómo organizo mi vida, mi trabajo, mis objetivos, todo a través de distintas aplicaciones, Google Sheets, ClickUp, Slack, WhatsApp e incluso mi propio journal personal que desarrollé personalmente para mis clientes. De hecho, esto es literalmente solo para clientes de BlueHackers que vienen a nuestros masterminds presenciales y que tiene todo en base a ciencia probada para hacerte más productivo y más feliz. Entonces, comencemos por lo primero. ¿Por dónde empieza mi día? Vamos a ir primero a lo que es el día, luego a lo que es la semana y luego a lo que es el mes. Entonces, primero que nada, mi día empieza con este journal. Y aquí lo que tengo son mis hábitos para trackear. Y en estos hábitos tengo los de la mañana, los del mediodía y los de la noche. Entonces, ahora voy a hacer otro video más a detalle hablando de mis hábitos y mi calendario o mi agenda. Pero en resumen, lo que quiero mostrarte en este video es dónde encasillo cada cosa. Porque seguramente te estás preguntando como, ¿dónde pongo mis hábitos? ¿Dónde pongo mis metas? ¿Cómo les doy seguimiento? Y mejor aún, ¿cómo creo un sistema para darle seguimiento de forma constante y hacerlo de forma organizada? Y eso es lo que queremos ver en este video. Entonces, aquí pongo mis hábitos, los voy trackeando todos los días y cada mes directamente empiezo uno de estos totalmente nuevo. Luego de eso, lo que pasa es que empiezo mi día con una reflexión. De qué puedo entrar entusiasmado, de qué estoy agradecido hoy y qué me inspira. Y después, además de eso, empiezo con cuál es mi mensaje de afirmación para hoy y en qué nivel elijo vibrar. También, además, qué debería pasar hoy para saber qué fue un éxito, cuáles son mis top 3 prioridades. Y si completé mi rutina de mañana. Y también aquí puedo anotar lo que son notas o ideas. Luego de eso, en la noche tengo una reflexión de cómo me sentí, qué desafíos tuve, qué experiencias viví increíbles, qué me motiva a levantarme mañana, qué me tiene preocupado o inquieto y de qué me di cuenta o aprendí hoy. Así que todo eso está exactamente en eso y con eso empiezo mi día. Aquí son lo que son mis reflexiones y mis hábitos. Eso también para que lo tengas en cuenta. Bueno, ahora que estamos en mi computadora, quiero mostrarte qué es esto. Y estos son lo que yo les llamo los Reminders de iPhone. Entonces, los Reminders es esa aplicación de recordatorios. Y aquí anoto todas mis ideas durante el día. Entonces, Later es la primera sección y se refiere a ideas que tengo para después. Estos son mensajes que tengo que enviar, cosas que tengo que hacer y ese tipo de actividades que justamente evitan que me distraigan. Entonces, por ejemplo, si tengo que enviar un WhatsApp en vez de agarrar el celular y enviar lo que me distrae, lo anoto ahí. O si tengo que hacer algo también para mantenerme enfocado en mi tarea. Contenido y Ads son ideas de contenidos y anuncios. Historias. Esto es lo que son historias de mi día a día que puedo usar para contar storytelling. Marketing son ideas de marketing. Ventas de ventas. Servicio de servicio. Operaciones de operaciones. Personal. Son ideas personales como viajes o demás. Luego tenemos la parte de formación que es como cursos o mentorías que quiero tomar. Y por último, empatía, que es para registrar cosas de personas. Por ejemplo, cumpleaños, si una persona está enferma o ese tipo de cosas para poder luego estar atento a esa persona. Ahora vamos a seguir con lo que es la organización semanal. Y esto es lo que yo le llamo mi Life Tracker. Y aquí tengo literalmente toda mi vida organizada. Entonces, cada semana tengo una tarea recordatorio para meterme a revisar esto. Primero que nada, lo que tengo es revisar lo que es el CRM personal y de ventas. Entonces, reviso ventas a las cuales les tengo que dar seguimiento. Y reviso personas a las cuales les tengo que escribir por alguna razón, personal o profesional. Luego tengo lo que son tareas y objetivos. Que ahora voy a mostrarte en ClickUp cómo se ve eso. Y luego tengo lo que es la parte de romances. Si vamos a planificar alguna actividad romántica con mi pareja para no olvidarme de estar presente. Luego, revisar ingresos y gastos tanto del negocio como personales. Acomodar reminders, que es la parte de recordatorios o ideas que te acabo de mostrar anteriormente. Entonces, cada semana acomodo mis ideas en tareas u objetivos. Contactar a 10 amigos o aliados para mantener relaciones de networking. Dar un regalo o mensaje de gratitud o de amor a 3 personas. Revisar mis inversiones y seguir una regla de invertir el 20%. Ahorrar el 10% de forma aleatoria y el 5% donar. Y después, auditar lo que es mi tiempo y mi calendario a través de dos aplicaciones que es Google Calendar y Rise. Y por último, calendarizar lo que es alguna actividad de recarga. Aquí en notas tengo ideas, por ejemplo, ir a bowling, a un spa, ir a paintball o hacer algún tipo de actividad divertida como un viaje, bicicleta o hasta ir al cine. Y por último, tengo lo que es cada mes, porque esto es semanal y cada cuatro semanas es un mes. Entonces, le voy dando check. Cada mes agarrar y poner lo que es una actualización de mi visión, leer mi visión, que la tengo en otro documento. Revisar lo que es mi bucket list, que son actividades que quiero hacer, que ahora te voy a mostrar eso y hacer una reflexión de todas mis áreas. Entonces, acá en este journal, cada mes tengo lo que es para hacer una reflexión de todas mis áreas. Entonces, si vemos aquí, me dice, por ejemplo, relaciones, ¿no? En las relaciones, en el amor del 1 al 10, ¿cómo me siento? Me siento en una conexión profunda y amorosa con mi pareja. Soy paciente, respetuoso y atento a las necesidades de mi pareja. Si estoy soltero, vivo cada día a través de mi corazón y demuestro compasión y amor a los demás. Entonces, esto lo marco del 1 al 10 y así de simple, marco y analizo todas mis áreas. Y eso es lo que hago cada semana. Entonces, tenemos hasta ahora el resumen diario, que es la reflexión y planificación más los hábitos. Semanalmente, evaluar esto y mensualmente hacer esta parte de aquí junto a la reflexión. También lo que hago es aquí tengo lo que es mi net worth, que es un tracking de todos mis activos. Aquí lo que son mis objetivos a largo plazo. Aquí lo que es viajes que quiero hacer. Aquí lo que son restaurantes a los que quiero ir. Películas que quiero ver y recursos o cosas útiles de negocios. Entonces, eso es mi life tracker. Ahora vamos a ver cómo tengo ClickUp. Entonces, en ClickUp tengo lo que es un CRM personal que todavía recién estoy construyendo para cada persona. En donde tengo de cada persona toda la información relevante. Como qué le gusta, cuándo cumple, todo eso. Para estar dándole un seguimiento a esas cosas. Que también lo estoy creando. Y eso es la parte de CRM personal. Ahora, dicho eso, eso es la parte de CRM personal. Después tengo uno de ventas. Aquí tengo lo que son mis tareas. Y aquí tengo tareas recurrentes. Y aquí las que no son recurrentes. Y las tengo por mes y las tengo por área de mi vida. ¿Ok? Y así organizo lo que son mis tareas o mi plan de acción. Y por equipo hago lo mismo. Entonces, por ejemplo, en Marketing tengo las tareas de pago, orgánico, prospección, general y las tareas recurrentes que se repiten. Luego tengo lo que es la parte de objetivos. Entonces, por ejemplo, tengo objetivo del año y objetivo del mes. Siempre planifico como de forma anual o trimestral y después mensual. Y aquí tengo lo que son relaciones, riqueza, salud, juego y espiritualidad. Y aquí pongo, por ejemplo, no sé, jugar golf cuatro veces. Y entonces cada vez que juego golf, agarro y aumento en uno, ¿no? Y eso me hace cada semana, reviso eso y voy actualizando mis objetivos para ver cómo estoy avanzando hacia esos objetivos. Por último, tengo threads o eggs o Twitter para anotar lo que son ideas o conceptos de mentalidad que aprendí nuevos que me gustaron para poder guardarlos. Y también lo que hago es revisar mi calendario siempre para auditar mi tiempo. Como dije, semanalmente audito mi tiempo, veo en qué cosas pasé mi tiempo. O utilizo esta aplicación que se llama Rise, que con AI traquea todo lo que estoy haciendo en mi computadora. Y de esa forma puedo ver lo que estoy haciendo y en qué se está yendo mi tiempo. Así que bueno, eso es cómo organizo mi tiempo como emprendedor o cómo organizo o planifico mi vida, mejor dicho, y mis objetivos. Si te gustó y quieres más videos de este estilo, suscríbete, activa la campanita y déjame saber qué opinas en los comentarios. Y por último, también si quieres crecer tu negocio de coaching o infoproductos, toca el link debajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!